Donde te escondes llegarán Mi recuerdo porque va clavado en ti Selva profunda o alta mar En América, en Oriente o en Madrid Yo solo tengo que esperar A que te canses de buscar Y te des cuenta que no hay otro para ti Yo solo tengo que esperar A que el amor te traiga a mí Y ser que yo guardo en tu corazón No llegarás muy lejos sin mí Te extrañarás mis besos en ti Y llorarás las noches sin mí Y volverás por mí Dejé mi risa en Nueva York Y mi aroma entre las playas de Brasil Serán mis besos en Cancún Y mi piel será tu piel en Apanuil Yo solo tengo que esperar A que te canses de buscar Y te des cuenta que no hay otro para ti Yo solo tengo que esperar A que el amor te traiga a mí Es el que yo guarde en tu corazón No llegarás muy lejos sin mí Te extrañarás mis besos en ti Y llorarás las noches sin mí Y volverás por mí Te extrañarás mis besos en ti Y llorarás las noches sin mí Y volverás por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!